Jorge Mario Bergoglio, ahora llamado Francisco I, nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Es hijo de un matrimonio de italianos, formado por Mario Bergoglio, quien trabajaba como empleado ferroviario, y Regina, quien era ama de casa. El nuevo papa de la iglesia católica estudió en la escuela secundaria industrial Hipólito Gigoyen y se graduó con el título de técnico químico. A sus 21 años decidió convertirse en sacerdote e ingresó en el seminario del barrio Villa Devoto de la Orden Jesuita. Con 76 años, Francisco I ha pasado casi toda su carrera en su Argentina natal, donde supervisa a iglesias y párrocos desde su puesto como arzobispo de la capital, Buenos Aires. Francisco I ha formado parte de importantes instancias dentro de la iglesia como la Comisión para América Latina, la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo para la Familia, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además, ha estado en el Consejo Ordinario de la Secretaría General por el Sino de los Obispos, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El nuevo pontífice se ha especializado por mucho tiempo en el tipo de trabajo pastoral que algunos afirman es una de las habilidades esenciales que debe tener el nuevo papa. Bergoglio ha dedicado su vida a la enseñanza y ha dirigido a sacerdotes en América Latina, región que tiene la proporción de católicos más alta del mundo. Ha exhibido una aguda sensibilidad política, así como el tipo de humildad y modestia que sus colegas cardenales valoran altamente. Según sus allegados, el flamante nuevo pontífice siempre se ha destacado por su austeridad. Pese a ser el primero en la jerarquía eclesiástica argentina, nunca ha vivido en la elegante mansión arzobispal de Buenos Aires y ha preferido una cama sencilla en un cuarto céntrico, calentado por una pequeña estufa en invierno. Durante años se movilizó en transporte público por la ciudad y se preparó sus propias comidas. El 13 de marzo del 2013, tras dos días de cónclave, el argentino resultó electo como el primer papa no europeo de la historia y también como el primer jesuita en ponerse al frente de la iglesia católica.